¿Qué tal? Aquí estamos en Tomb Raider 3, en lo que seguramente es el capítulo final, contra el boss final. No sé cómo de largo será, porque me parece que solo es un combate y ya, pero bueno. Vamos al lío. Luego falta el mapa oculto. Vale, te mata de una. Vale, la debemos a guardar antes de, porque se me ha cargado la partida anterior. No pasa nada. Aquí no voy a darle a guardar mucho, porque veo que te mata de una. También te puedes caer aquí y morirte tú. Pero mejor no. No lo recomiendo. Falla una, ¿eh? Vale, está claro que... Vamos a pegarle con el Águila del desierto. Que tengo 130 balas. Buah, que te pega una de estas y te revienta. Vale, Águila del desierto. Y guardamos. Estoy ardiendo, voy a morir. Me he caído. Lo voy a ir a esto, ¿eh? Vale. 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 Uno. Te da siempre. Es que te da siempre el desgraciado. Me voy. Me voy de la vida. ¿Cómo se esquiva eso? No, 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 no lo que yo te diga, te da siempre voy a probar algo un pelín más contundente vamos, solo tengo 8 balas, no voy a poder hacer nada tengo que conseguir que no se levante esto ha funcionado puedo esquivarlo cuando dispare no, tío, es que te da siempre el desgraciado no, 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 no como habrá que hacerlo para que no te dé todas lo que te digo, no, no, no hay forma te da siempre hagas lo que hagas a lo mejor me equivoco, no tenía que coger el cacharro este tenía que hacerlo de... vamos a probar es que encima no te deja ni saltar no te deja, no te deja no, es que te da sí o sí así es el juego te va a dar sí o sí no te deja, no te deja Se supone que ella debería estar muertísima. No se vi ni los sonidos. Se supone que ella debería estar muertela. No había caído. Ahora ves que lo consigo. No, es que no lo pilla, tío. Lo pilla con tiempo y todo en verdad. Es que se muere cuando quiere. Es lo que me acabo de entender. Vale. El tercero. Tengo que llegar antes de que... Joder, su madre. Es que... Se murió. El tercero, tío. El cuarto ya no puedo. No entiendo por qué, tío. No, tío. Por medio segundo, ¿eh? Medio segundo y se hubiera caído ya. No, tío. No, tío. ¿Cómo te caes ahí, Lara? Si está muy cerca, no te dispara. No, otra vez me ha vuelto a hacer lo mismo. No, tío. Es que me tira la puñetera esquinita. Ahora me he caído yo. Me he chocado un poco. No. Corre. Cuatro. Ahora sí me dejas trepar aquí. Puedes engancharte ahí. No. Un poco de aquella manera, ¿no? Ha salido. Ahora hemos matado al malo. Tenemos los artefactos. ¿Qué más se puede pedir? Es verdad. Había que trepar y salir de aquí. Esto es una sobrada. Podría haber ahorrado esto. Tranquilo. Aunque de aquí a allí, ¿verdad? No, 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 no. Aunque casi estamos arriba. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? No entiendo. Ya estamos liados. ¡Joder! Es que no se ve, tío. No se ve la plataforma de la nariz, la acabo de ver de chiripilla. Eso es una plataforma, justo enfrente. Bien, Lara, eres libre. Llévate tus tesoros. Y aquí no ha pasado. Miente. ¿Quién me está disparando? ¡Hijo de su madre! Voy a repetirlo solo porque... no quiero acabar el capítulo en llamas. El arma me ha atado a todo el mundo de dos tiros, parece ser. ¡Ojo! Me ha dejado algo ahí. Munición. ¡Qué hija de su madre! A ver, se va a fastidiar el final, ¿verdad? A ver, desde el lanzallamas, que ya nos conocemos. Ven aquí, ven. Un botiquín. Venga. munición este tío también me ha dejado munición que lo sé yo no sé por qué yo pensaba que solo había que trepar y no buen botón vale, la típica sala de guardias sin vida aparentemente se quedan ahí encerrados todo el día helicóptero sin sonido a ver, Lara vale no ha podido trepar debería dispararle al helicóptero ah, no, se ha abierto la puerta me largo de aquí efectivamente, forma épica acabamos con un salto del ángel no ha no ha no ha no 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 espectacular esta imagen del film voy a dejar los créditos porque me gusta la música aunque me van a decir un copyright del copón pero me da igual esto merece la pena ser escuchado vale volveremos en el siguiente capítulo si puedo desbloquear el mapa secreto y sería el último ya sabéis darle like, suscribiros, seguirme en twitch y nos vemos en el siguiente adiós un saludo un saludo